Banderas y caras pintadas le pusieron color al ambiente para el partido entre Brasil y México. En Los Ángeles la afición vivió al máximo este importante partido del Mundial. Moisés González estuvo con ellos y nos informa. El partido Brasil contra México de la Copa del Mundo se jugaba en el Estadio Castelao en Fortaleza, donde la gran mayoría apoyaba a Brasil. Pero a 9.296 kilómetros de distancia en Los Ángeles, todos estaban con México. ¡Vamos a ganar! ¡Este es todo México! Si bien en las tres ocasiones que se han enfrentado Brasil y México en un Mundial, en todas han ganado los brasileños, hoy esperanza de nuestra afición es que la selección pueda marcar la diferencia. Brasil apenas está formando su equipo y México tiene todo para ganar. Con banderas, con matracas y trompetas o con los colores de la bandera mexicana en el rostro, todos apoyaban a la selección azteca. Peralta uno, Giovanni otro. Algunos en bares, otros en restaurantes o en plazas comerciales, todos tenían la esperanza de que México lograra ganarle a Brasil. Tener el balón, no desesperarse y las que tengan hay que meterlos porque es Brasil. Al final, tras más de 90 minutos de batalla, el resultado fue un empate con sabor a victoria para México. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV. Eso es lo más importante, sabor a victoria en el día de hoy. Bueno, y la tortuga llamada La Cabezona se equivocó en su pronóstico del partido entre Brasil y México de hoy, pues había pronosticado que México derrotaría a los anfitriones. Bueno, pues ya está.